Yeah Doty Ginkgo El día de tu muerte 2013 Piénsatelo dos veces Yeah Acuestas llevo, un nombre y un estilo Dicen que tengo un don, no soy un elegido Tan solo me lo curro y me lo curro bastante Me esfuerzo tanto que convertí mi vida en arte Noches sin dormir, días sin salir Tardes escribiendo y vidas sin vivir Por mucho que lo intento, lo tengo que escupir Dos estilos es una mierda, el mío lo traigo aquí Quieres competir, hay espacio en el ring Pero piénsatelo, aquí nadie mira por ti Vengo con el dote y no tenemos compasión Traemos la rima perfecta en cada edición Voy con una meta, quien se enfrenta en esta dreta Se sujeta en su maleta y se vuelve por la misma recta A esa letra obesa dile que se ponga tieta Espera es que tus temas a nadie le interesan Si la calidad se pagara tendríamos millones Harto de ver tus billetes, tu coca y tus mansiones Demuestra que eres tan chulo que tienes cojones Ven con tu libreta a ver quien tiene rimas mejores Piensa dos veces lo que vas a decir antes de hablar En este juego del lobo no se permite fallar Andate con ojo, que no te pillen por detrás No podrás con nosotros, nuestro juego es el rap Piénsatelo dos veces antes de dar un paso Piénsatelo dos veces o caerás en el fracaso Escaso de talento, soldado raso expreso Que sube escalones pero siempre acaba cayendo Yo paso de la realidad huyendo ¿No veis que en el mundo en el que vivimos se está destruyendo? Madre tierra va muriendo Poco a poco y parece como si no lo estuviéramos viendo Solo se ve un foco Y es explotar a la humanidad para ver quien tiene mas Aunque acabemos todos locos No es solo igual chaval Siempre pensando en lo de arriba Como si yo fuese un elefante y nosotros pequeñas hormigas Que mal me parece Porque los que mas tienen son los que menos se merecen Hijos de puta Explotando al pobre se crecen En busca de capital que entre cuatro paredes se cuecen Yo quiero un paraíso fiscal Pero no de dinero o de bienestar A veces los que peor se portan son los jueces Y la autoridad cree que tiene prioridad Y no estremece Abusan tan paliza A gente inocente Que no creen en los que nos mienten ¿Tú sientes? ¿Tienes corazón? ¿O darás la razón de a los de siempre? No, eso no hay otra opción Únete a la revolución como el mejor campeón Y entonces Entonces Serás valiente Vente 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 Gracias por ver el video.